El estadio de fútbol de la cabecera parroquial de San Juan de Muyuna, la tarde del último miércoles 9 de marzo, fue el escenario donde cientos de chicos y grandes disfrutaron de la apertura de fiestas de aniversario de su creación, acompañado de autoridades e invitados especiales, donde se pudo palpar las hermosas coreografías de los establecimientos educativos y comunidades que forman parte de este rincón amazónico. ¡Suscríbete al canal! Es el cuarto año de parroquialización, donde se tiene previsto desarrollar actividades deportivas, solemnes y culturales, siendo Muyuna un ícono de desarrollo, ya que en ella se encuentra ubicada la Universidad Regional Amazónica Iquiam, rodeado de una exuberante vegetación y ríos cristalinos, donde los visitantes pueden deleitar en estas festividades. Este día hemos realizado desde gran feria gastronómica, donde están vendiendo bocachico, maito de tilapia, para que vengan a disfrutar, y en la parroquia justamente estamos a la orilla del río Otena, para que vengan a disfrutar este aniversario que estamos realizando. Andrés Mamayacta, morador de Puyayacu, es uno de los impulsores para la creación de esta parroquia, quien hizo también la invitación a ser parte de estas programaciones, ratificando el compromiso de seguir aportando por el desarrollo local. La lucha ha sido muy grande por estar el cuarto aniversario. La lucha ha vuelto 12 años, pero si eso es la realidad, por el trabajo más acumulado de toda la gente y de las comunidades, y por eso me siento orgulloso de ser uno más de aquí, invitar a la gente, los que no son de aquí, que estén, estén de lo mejor. Hacer una invitación de corazón a las personas que todavía no cabían de domicilio, porque necesitamos gente que vayan a trabajar, hacer un apoyo más. Los juegos pirotécnicos iluminaron los sinos de Muyuna, dando inicio a las festividades de parroquialización que culminará este viernes 11 de marzo del presente año, gracias al apoyo de la Municipalidad de Tena. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.